esta semana vamos vamos al día de la raza pero vamos al faro a colón con don diógenes gonzález y amalia torres vamos con respecto a los restos de colón nosotros tenemos la certificación de que ahí están celebrar el 527 aniversario del movimiento de américa vamos con fabio reña ortiz una producción de ángel pollo televisión group domingo a la medianoche por color visión canal 9 con retransmisión los miércoles a las 4 de la tarde por premium tv canal 73 de claro en altís por tdn y vi canal 73 y somos tv 56 además los domingos a las 10 de la noche por cinevisión canal 19 vamos con fabio reña ortiz